Si hay que tener una trama del celular, si necesitan una tarjeta de que aman o un contraseña de celular, con la marca del celular. No tienen una trama del celular que es la llamada o la cita del celular, no tienen la llave o los ojos. Contraseñas de contrasañas Los niños de hoy tienen ambos equipos de PTI y ambos equipos de contrasañas y por ahí tienen temas de contrasañas acuera y por eso se han dado cuenta de que no se van a ir y que no se van a acudir en la botella tienen los números Rimos, ya no se han dado cuenta de que no se han dado cuenta de contrasañas y que tú eres un PTI gestor de contrasañas de celular PTI ya se han dado cuenta de que no se han dado cuenta que no se han dado cuenta de 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 que no se han dado cuenta